Soy Agustín García Matilla, el vicerrector del campus María Zambrano de la UBA en Segovia y quería transmitiros un mensaje de ánimo porque estamos en un momento que es difícil para todos, estudiantes, alumnos y alumnas de este campus, también para vuestras familias y también para todo el profesorado, personal de administración y servicios que está trabajando de la forma más intensiva posible para poder atender las necesidades que se nos están produciendo en todo este tiempo. En primer lugar, quería desearos lo mejor, que continuéis con buena salud y si habéis tenido alguna pérdida entre los familiares o personas allegadas, pues daros nuestro más sentido pésame. Creemos efectivamente que son momentos muy duros para toda la sociedad en este país y especialmente también para vosotras y para vosotros que estáis teniendo que atender a una enseñanza virtual con el esfuerzo de muchos profesores, muchas profesoras que están trabajando para que no perdáis el curso. También quería comentaros que la Universidad de Valladolid ha realizado un material técnico, una guía técnica de evaluación para que no haya ninguna duda ni en la evaluación continua ni en la evaluación final y para que todos los profesores y profesoras de esta universidad tengan una orientación muy concreta de cómo desarrollarlo, de cómo llevar a cabo tanto esa evaluación continua como la evaluación final de curso. En este sentido, quería comentaros que tanto el Virtuba como el Stick han trabajado intensamente en la formación del profesorado para dar unas orientaciones básicas y para que todo lo que es el procedimiento de enseñanza virtual pudiera ser llevado a cabo de la mejor forma posible. Por otra parte, también comentaros que estamos distribuyendo ordenadores y tarjetas para que aquellos estudiantes que no cuenten con recursos imprescindibles para el seguimiento de la enseñanza virtual y también en este último periodo de evaluación, pues que contéis con esos recursos. De hecho, en Segovia estamos llevando incluso a los domicilios particulares de los alumnos que lo han solicitado esos equipos y, por otra parte, también estamos realizando un acuerdo con correos para que los últimos ordenadores se puedan distribuir de la forma más rápida posible para atender a este último periodo de curso. Quiero daros ánimo y estímulo para este último periodo del curso que lo podamos sacar de la mejor forma posible, sabed que estamos trabajando de la manera más intensa posible y que damos también mucho estímulo, mucho ánimo a vuestros familiares y a todos vuestros allegados para que acabemos este curso de la mejor forma posible con salud y a aquellas personas que hayáis perdido también algún familiar, daros nuestro más sentido pésame en nombre de la Universidad de Valladolid y de este campus María Zambrano de la UBA en Segovia.